Dos allá y uno acá, ¿eh? Este define especies en extinción, ¿eh? Habitat, hábitat de esta especie en extinción, ¿qué va a aparecer ahora? Habitat Habitat Aramburu, ya no se llama más en la calle Bicet, Coracero, Gutamante, Baclis Habitat, ¿qué animal puede ser el hábitat que habita por acá? Acá, en extinción está Yo no lo digo yo, no lo digo yo, está en la Biblia, ¿eh? Que Dios busca un animal, una especie en extinción, lo busca por acá Fíjense, miren Proverbios 26 Fíjense si no está en extinción Dice así Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero Hombres de verdad ¿Quién lo hallará? El hábitat de aquí alrededor Y Dios pregunta, porque Dios busca, dice ¿Dónde habrá hombres de verdad? Y eso es lo que falta, parece, aparecer Porque Dios busca mucho en la Biblia Hombres de verdad Ahora Es interesante, ¿no? Porque, fíjense Lo primero que vamos a pensar Dios está buscando Porque dice, ¿quién lo hallará? Son tan escasos Están tan en extinción los hombres de verdad Que Dios busca Ahora Antes de empezar el estudio concreto Quiero pensar en algo Lo primero que Dios busca Dios busca un hombre perdido, primero Fue lo primero que buscó Pero no lo buscó solamente aquí En el hábitat que veíamos ahí en el plano Lo busca en todas partes En todo el mundo Y en todo tiempo ¿Sabes por qué Dios busca perdido? Porque eso no está en la extinción Son fáciles de encontrar Están pasando por ahí por la calle Están un poco más lejos Quizás está al lado de nuestra casa Un día nos buscó a nosotros Y nos encontró Porque dice la Biblia claramente Que Dios vino a buscar Y a salvar Dice en Lucas 19-10 Lo que se había perdido Si vos estás en esta situación Si nunca Entendiste Que eras pecador Y que ese pecado Te condena al infierno Estás en esta situación Dios te está buscando Como nos buscó a nosotros un día Algunos hace muchos años Ya en el número de Dios más de 50 Hace mucho A otros hace muy poco Que los buscó y los encontró Pero es bueno Empezar pensando en esto Porque dice la Biblia Que nosotros estamos alejados de Dios Porque la paga del pecado Es separación de Dios Muerte Eso muchos de nosotros lo sabemos Pero es bueno que pensemos en eso Que la primera búsqueda Que hizo Dios En toda la existencia del hombre Es que Dios buscó a los perdidos Y los sigue buscando Y no son una especie de extinción Cada vez hay más Y nosotros debemos agradecer a Dios Y un día Dios nos encontró Pero debemos tener también Esa idea firme en la cabeza Es saber que Dios Sigue buscando a los perdidos Y Él los quiere encontrar Quizás Hoy cuando nos vamos a nuestras casas Es nuestro Algún pariente Algún amigo Algún compañero Ahora es interesante Dice El Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Dios es un Dios buscador Dios busca permanentemente Dios busca Todo el tiempo A los perdidos Pero también Dice Como veíamos antes Dios busca hombres De verdad Ahora Vamos a ver algunas características Del hombre que Dios busca Y que Esta vez sí lo busca Aquí En la iglesia Entre nosotros Entre los que estamos acá Hay Muchos hombres hoy aquí Y quizás alguna de estas características Dios las necesita Son cosas que quizás Ya escuchamos otras veces Porque es bueno Recordar en esta primera reunión De hombres De saber Cómo nosotros Como hombres Vamos a ser los hombres Que Dios busca Y lo primero que Dios busca Es un hombre Digno De confianza Proverbios Proverbios 26 Leíamos recién Cualquiera que lo encuentre ahí Busca en su Biblia En el que lo busca Lo puede leer En la Reina Valera Después lo vamos a ver En otras versiones Lo que dice Cómo se traduce Esa palabra Muchos hombres Porque la verdad Cada uno Su propia voluntad Pero hombre de verdad ¿Quién va a hallar? La Reina Valera 60 Dice Hombre de verdad ¿Quién va a hallar? Ahora esa palabra Se traduce en un montón De manera distinta Pero en la mayoría De las versiones Se traduce Así Fíjense En la nueva versión Internacional Dice Son muchos Los que proclaman Su lealtad Pero ¿Quién puede hallar A alguien Digno De confianza? Así lo traduce En la nueva versión Internacional Esa palabra Hombre de verdad Digno De confianza Fíjense En todas estas versiones Se traduce De la misma manera Digno de confianza Si ustedes la buscan En cualquiera Tienen celulares Acá con internet Bajen la aplicación De la Biblia A Gatheway No sé si se pronuncia Así De mi inglés Así se pronuncia Gatheway Gatheway ¿Ven ese? ¿Cómo? Gatheway Gatheway ¿Ven ese? ¿Ven ese? Así Como dice Néstor Y busquen Todas esas versiones Aparecen todas En paralelo Y van a ver Que dice Ese Hombre de verdad Se traduce así Dignos De confianza La Reina Valera Alcorizada Fíjense Como traduce la palabra Hombre de verdad Dice Pero un hombre fiel ¿Quién lo hallará? Fiel Alguien que se puede Confiar La Reina Valera Contemporánea Dice Lo traduce Hombres sinceros Hombres sinceros Sinceros Que no tienen Doblez Que no tienen doble cara Que se puede confiar en ellos Son dignos de confianza Hombres dignos de confianza Ahora Es interesante ¿No? Porque es difícil Que los demás Confíen en nosotros Yo no creo En esa posición De que De que dicen Bueno ¿Querés que confíen en vos? Ganaste la confianza ¿Saben por qué lo creo? Fíjense Miren Miren este texto Vamos a leerlo despacio Dice Doy gracias Al que me fortalece Cristo Jesús Nuestro Señor Fíjense De que estamos hablando Pues me consideró Digno De confianza Me consideró Antes En un momento En el pasado Al ponerme A su servicio ¿Sabes? No sé Si la gente Puede confiar en vos Tampoco sé Si la gente Puede confiar en mí Pero estoy convencido Que Dios Puede confiar En mí Y también Y también en vos Tan digno De confianza Te consideró Que Te permite hacer Cualquier cosa Que vos quieras En la iglesia Lo que quieras Cualquier servicio Que hagas Es porque Dios Te consideró Digno De confianza Y Dios Busca a esos hombres Esos hombres Que tienen Esta cualidad Importantísima Aquellos que son Dignos De confianza Pero en la segunda cualidad Que se me cierra Aquí Tranquilo Segunda cualidad Un hombre Diligente En la oración El primero Era un hombre Digno De confianza El segundo Es un hombre Diligente En la oración Vamos a buscar Ese texto que hay ahí Esequiel 2230 Vamos a ver Que interesante La forma en que Se traduce En otras versiones Esequiel 2230 Una forma Extraña De entender El versículo Me cuesta mucho Me costó mucho A mí Comprender lo que Dios Estaba diciendo Cuando le hablaba Ese tiene esto Fíjense ¿Quién lo tiene así Que lo pueda leer? Y busqué Entre esos hombres Que hiciesen Vallados Y que se pusiesen En la brocha Delante de mí A favor De la tierra Para que ella Para que yo No la excluyese Y no la No la lleve Dice Busqué Que dice Hombre Es un texto Que algunos Lo usan Para La obra misionera Busqué Hombre Que se pusiese Dice En la brecha Que hiciese Vallado Fíjense Las palabras Que usan Delante de mí En favor De alguien Dice ¿No? En favor Del pueblo Ahora Fíjense Que interesante Vamos a ver En otras versiones Nueva versión Internacional Onde vamos a ver Muchas versiones Ahí Que aparecen Con las traducciones Dice Yo he buscado Entre ellos A alguien Que se interponga Entre mi pueblo Y yo O sea Ahí tiene otro sentido Dice Yo quiero a alguien Dice Dios Porque Dios Quería destruir A su pueblo Pero estoy buscando Alguien que se interponga Pero dice ¿Para qué? Saque la cara Por él ¿Vieron que uno dice Eh loco Voy a agarrar a ese No importa Yo saco la cara Por él ¿Tenés algún problema? Con él Los hermanos mayores Pasaba eso En este caso Yo no tenía problema Mi hermano menor Me defendía a mí Pero Pasa mucho Con los hermanos mayores No Ah A ver ¿Quién va a arreglar esto? Y el hermano mayor Dice No Yo saco la cara Por él Ese es el sentido Que tiene Dios busca personas Dice Que saquen la cara Por otro Que se presente Delante de Dios Y saquen la cara Fíjense Otro Dice Traducción En lenguaje actual Yo buscaba entre ellos A alguien Que nos Defienda Dice No solo Que saque la cara Sino que Esté a favor De las personas Que eran pecadores Y que merecían El castigo de Dios Como el pueblo irreal Sin embargo Dios dice Los quiere defender Dice Alguien que me Ruegue Por ellos Dios busca personas Que estén Que sean dirigentes En la oración Pero una forma de orar Fíjense Hasta ahora ¿Cómo vamos yendo hasta ahí? Otra vez Dice Yo he buscado entre ellos Alguien que se enfrente a mí Ya va un poco más allá Dios No solo que saque la cara Que diga Yo saco la cara No solo que Se enfrente a mí Por ellos Sino también dice Que los defiendas Y también se enfrente a mí Dice E interceda En favor De la tierra Dice Cuatro textos más El mismo texto más Dios ha hablado Y yo he buscado Entre esa gente Alguien que haga algo En favor del país Y que interceda Ante mí Para que yo No los destruya Pero no lo he Encontrado Esto Este versículo Lo puse porque Hoy en día Escucho quejas Y quejas Y quejas Del país Es que no puede salir A la calle Que no puede comprar Pache Que no se puede ir A la escuela Que no puede Dice Por favor Lo que tenemos que hacer Es interceder Ante Dios Por el país Aparte Dios lo manda En el segundo Antiboteo Dice Le pido a los hombres Los hombres más pulidos Que todos los hombres Oren en todo lugar Levantando manos santas Allí donde está la iglesia Dice Orá Por tu país Dice Pero dice Dios Necesito No necesito Busco Busco hombres Que intercedan Ahora mirá lo que dice La palabra interceder En el diccionario Que significa Hablar o intervenir En favor de otra persona Para conseguir Un bien O librarla de un mal Intercesión Por su hermano Por ejemplo Ante el juez Eso es en el diccionario Manual de la lengua española O también se traduce Rogar o mediar Por otro Para alcanzarle Una gracia O librarle De un mal Ese diccionario Enciclopédico También ¿Sabes qué? No es cualquier Tipo de oración Lo que Dios quiere Sino que Dios quiere Personas diligentes En la oración Pero que Oren Por otros Entonces yo le doy Gracias a Dios Por las mujeres De nuestra iglesia Y las mujeres De nuestras casas Porque si es por mí En mi casa No se ola O no me digan No me digan que no No me digan que si en su casa Sus esposas No eran más que ustedes O sus madres En el caso De los jóvenes Gracias a Dios Porque las mujeres Toman ese ministerio De orar Por nosotros Entonces Dios dice Que los varones También lo deben hacer Que debemos tener El hábito De ser diligentes En orar por otros Y lo que podemos hacer Ya que estamos En esta primera reunión De hombres Es tomarnos el compromiso De orar unos por otros Pero directamente Agarrar un papel Una lapicera Y pedirle el nombre Y pedirle una necesidad Y decirle Yo quiero orar por vos Interceder A la mañana A la tarde A la noche Cuando quieras Por uno De nosotros O para que no nos Alcance el mal O para que Dios nos bendiga Pero Dios quiere Personas Que sean Diligentes En la oración Ahora mirá Que dice Esa Esa frase Es un hombre Que escribe Sobre la oración Lo citar Lo citaron hace poco En la iglesia También Dice La causa Principal De mi pobreza E ineficacia Es debida A una inexplicable Negligencia En la oración Puedo escribir Pasa que está hablando A mí Leer Y oír Con voluntad Presta Pero además Me puedo quedar Hasta la madrugada Haciendo todas esas cosas Es más Pero la oración Dice Es más íntima Y espiritual Que estas cosas Y por eso Mi corazón carnal Fácilmente Las rehúye Yo creo que A mí por lo menos Me describe No sé si Te describe a vos Pero Yo puedo hacer Cualquier cosa Estudiar por horas Quedarme despierto Dos o tres días Ir a cualquier lado Donde me manden Cualquier cosa Pero orar Ahí se me complica Por eso entiendo Que Dios busque Hombres Que oren Que oren Por otros A favor De este país Para que Hacemos gracia Y no nos afecte Las cosas que pasan Para que tengamos Libertad De predicar el evangelio En cualquier parte Por una necesidad Específica De nuestros Hermanos Pero Dios busca Esa clase de hombres Dios busca Busca, busca, busca Busca hombres Dignos de confianza No te olvides Dios Confió En vos De arranque Porque te consideró Dignos de confianza Y te puso Al servicio De él Pero también Personas dirigentes En oración Una tercera Característica De un hombre Que Dios busca Dios busca Un hombre Impuesto A la obediencia Primera Samuel 13-14 Acá hay un texto También interesante Son dos textos Conocidos Que quizás Alguna vez No hemos leído Pero este es el caso De Saúl Saúl era Rey de Israel Porque el pueblo Pidió un rey Pero Saúl Tenía una Una forma especial De ser Que era muy impaciente Esperó A que Samuel Viniera Como Samuel Se tardaba Hizo él El sacrificio Algo que no le correspondía Entonces Samuel Lo enfrenta Y le dice Lo que dice Primera Samuel 13-14 Que lo tenga Lo puede leer ¿Quién? ¿Cuálquiera? Mas ahora Tu reino No será Tu ladero Jehová Se ha Buscado Un varón Con forma A su corazón Al cual Jehová Ha designado Para que sea Príncipe Por su pueblo Por cuanto tú No acuerdas Lo que dijo Fíjense Le dice Dios se buscó Un varón Conforme A mi corazón Le dice Pero por una Característica especial Eso ¿Por qué Buscó un hombre Diferente a Saúl? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Saúl? Vamos a ponerlo en la clase ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Ahí lo dice el versículo ¿No guardó qué? Lo que Jehová le mandó Saúl le dijo Esperá Y él No esperó O sea Podemos decir Que Saúl No era un hombre Dispuesto A la obediencia Sino todo lo contrario Ahora fíjense El mismo versículo Como se traduce En otras versiones Otra vez Volvemos a lo mismo Pero ahora te digo Que tu reino No permanecerá El Señor Ya está buscando Otra vez Ahí Dios buscando Un hombre Más De su agrado Pues tú Tú no has cumplido Su mandato ¿Por qué lo desecha? No lo desecha Porque era una mala persona Porque era un mal líder Porque era un mal guerrero Porque no era de la familia Correa todo lo desecha Porque no era dispuesto A la obediencia Fíjese Tres versiones más Dice No guardaste Lo que el Señor Te ordenó Directo Dios Dice No has guardado Lo que el Señor Te mandó Seguimos diciendo Lo mismo No has cumplido Su mandato El mandato de Dios Dios busca a hombres Dispuestos a la obediencia Saúl No era dispuesto A la obediencia Ahora Lo entendemos un poco más Si observamos este texto Hechos 13 de Dios Habla del mismo texto Pero de otra perspectiva Este texto es Recién pasaron las cosas Y ahí aparece el texto De Samuel Y ahora hay hechos Pasaron muchos años Y alguien los cita Fíjese La nueva versión internacional Dice Tras la institución Y a Saúl Lucas escribiendo Año después Les puso por rey a David De quien dio Este testimonio He encontrado en David Hijo de Isaí Un hombre Conforme a mi corazón Dice Él realizará Todo lo que yo quiero Ahora se entiende Un poco más Saúl No era Un hombre dispuesto A la obediencia David sí Ahora fíjense Un poquito más Ahora Yo pregunto ¿David era perfecto? O decían todo Empecemos en la vida De David Yo creo que si analizamos La vida de David Y la vida de Saúl Cometieron casi La misma cantidad De pecados Ahora si miramos Bien bien David cometió Un pecado mucho más grave Es que Saúl Podemos equilibrarla Cuando Saúl Visitó a la divina Del dolor Pero David Fue cometido Dutero Asesinato Hizo un censo Cuando Dios le dijo Que no lo haga Fue realmente Un desastre Sin embargo Dice David es Un hombre Conforme a mi corazón Porque siempre Está dispuesto A obedecer No dice Siempre obedece Menos mal Si no Estaríamos todos fritos ¿Vos sabés Que valora Dios? Dios valora La intención De la obediencia Siempre están Dispuestos A ver Lo que Dios Tiene para nosotros Para estar atentos A hacer La voluntad de Dios Eso es un hombre Conforme al corazón De Dios Eso es lo que Dios busca Busca Hombres Que estén dispuestos A obedecer Que cometemos Muchos errores Vamos a cometer Muchísimos errores David los cometió Sin embargo David estuvo dispuesto Dice ahí A obedecer Ahora saben Como lo resumo Yo el corazón De David Fíjense Con el Salmo 1 1 y 2 Fíjense lo que dice Bueno Todos lo conocemos ¿No? Te creo un hombre Dice Dichoso el hombre ¿Qué? Dice El Salmo Otra vez Hablando de un varón También habla de una mujer Pero en este caso Habla de un varón ¿Qué dice? No sigue el consejo A los malvados No se detiene La senda De los pecadores Fíjense Consejo Serga o camino No cultiva La amistad De los blasfemos Fíjense Como describa el hombre Sino que La ley del Señor Se deleita Y día y noche Que dice en ella Este es un hombre Dispuesto a obedecer Fíjense Tiene cuidado Con los consejos Otra versión Que es un poco más clara Dios habla hoy Feliz el hombre ¿Qué? No sigue el consejo De los malvados Un hombre obediente Tiene cuidado De los consejos Que escucha Primero Tiene que escuchar consejos ¿Por qué? ¿Cómo sabes Si son malos O que son buenos? Pero uno sabe Cuando los malvados Te están aconsejando Y si estás Dispuesto a seguir El consejo De los malos No es El hombre Que dibuja Para nosotros Cuidado con los consejos También dice No va por el camino De los pecadores Tiene cuidado De los consejos Cuidado también Del camino Donde va Cuidado con lo que Hace en su vida También dice Hace causa común No hace causa común Con los que se burlan De Dios ¿Vieron esos hombres Que son de una manera Por ejemplo En el trabajo O en la escuela Y en la iglesia En la iglesia Somos siempre perfectos Eso es indiscutible Pero pensamos En nuestra casa No somos iguales En nuestra casa Que en la escuela Que en la iglesia Pero lo peor Es que Muchas veces Cuando estamos rodeados Por nuestros amigos Que son inconversos Nos parecemos mucho A ellos Y aceptamos Cualquier cosa ¿No? Malos consejos Malos lugares Burlas de Dios No estamos En el tiempo En el tiempo De ser así Dice Si no que pone Su amor En la ley Del Señor Y en ella Medita Día y odio ¿Sabes? Mirá Un hombre dispuesto A obedecer Es así Mirá Es un hombre Un hombre obediente A la palabra de Dios ¿Sabes cuándo Un hombre está dispuesto A obedecer? Cuando la Biblia Es el centro De su vida Y si la Biblia Es el centro De la vida Del hombre Es el centro De todo Lo que el hombre hace De sus estudios De su trabajo De su familia Muchas veces Esa carga De que la Biblia Es el centro De nuestra casa Nosotros la ponemos En nuestras esposas O las mujeres De la familia Ahora es interesante Pensar Dios busca hombres Busca hombres Que estén Dispuestos Primero que sean Dignos de confianza Recordando que Dios Confió en nosotros Permitiéndole Ser bien Que sean O que estén Sean diligentes En la oración En la intercesión Nosotros tenemos Que tomar ese papel El papel de sacerdotes Intercesores El compromiso De orar Unos por otros Y orar por nuestras familias Dios quiere Hombres Que estén Dispuestos A obedecer Pero es imposible Hacerlo Si no tenemos Una relación Con la palabra de Dios Diaria Permanente Constante Ojalá que La Biblia Esté contenta Con nosotros De cual es nuestra Relación Fluida Y que todos los días Y cada que podemos En cada momento Estamos En comunión con ella Vamos a orar